Hola, hola nana ¿Dónde está nana? ¡Ahí está! ¿Viste qué te está haciendo en la cámara? Sí, te está viendo en la cámara, mírala, mira el celular, mira ¿Dónde está nana? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Viste? ¡Ah, mi chiquita! ¿Dónde está nana? ¿Dónde está? ¡Hola! 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 Estoy allí y estoy acá ¿Sí? ¡Ah! Estoy allí y estoy acá ¿Tú estás viendo? ¡Hola! ¡Hola nanita! ¿Esa eres tú? ¿Dónde está nana, Anita? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi chiquita linda!